de un minuto a un minuto y medio no hay que vender los videos pero por lo menos ahora no le va a hacer la pregunta que le dice delante si ya está resguardado no me la ha ganado ahí va y con pesito no se corre proyecto de agricultura no quiere salir en la tele los llevan a quitarle a estas cuestiones y ya el taller lo tiene grabado no pueden quitarlo